¡Eres tú! ¡Tú y soy yo! Ale, Diego, no te pude haber besado. ¿No es gay? Ahora hay heterosexuales que cuando se emborrachan pierden la cabeza. ¿Les cambia la personalidad? Ale, por favor, desde que saliste del clóset piensas que todos son gays. Tal vez solamente estaba tomado y fue un beso jugando. ¿Ah, sí? ¿Esto te parece jugando? ¿Eh? ¿Qué te pasa a los dos? Cálmate, iba a correr sangre. ¿Dónde está mi VIP? Calla. Cálmate, cálmate. It gets better. Alejandro puso su video en esta página de Internet. Ahí se sintió cómodo para desahogarse. ¿Pero qué tiene esa página? Que no tengamos nosotros. Mario, nosotros somos de otra época. Ni siquiera sabemos manejar bien estos aparatos. Bueno, conseguiste entrar. ¿Qué dices? Sí. Es una línea de apoyo. Se llama Proyecto Trebur. Si sientes deseos de suicidarte o necesitas una respuesta urgente a cualquiera de tus dudas, llámanos. Es una línea que atiende las 24 horas. Marquese el número. Corre. ¿Lo tienes? ¿Qué les digo? Ay, que nos aconsejen. Que nos ayuden a enfrentar lo que está pasando, Alejandro. ¿Hola? No, déjate de pelear. Ya van media jugada o con lo mismo, caramba. ¿Sabes qué? Yo soy tan hombre como tú. Somos iguales y tú no sabes. Mira, yo nunca seré como tú. Nunca. Porque me arrasco. Deja de insultarnos, Diego. Esto se acabó. ¿Me entienden? Ya. Besaste a mi novia. Ah, ¿los besos? ¿Eso es lo que te molesta? Ya, 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 ya. Ya, ya, tranquilo. Alejandro. No, no, no. Álvaro. ¿Por qué te metiste en el medio, Gonzalo? Alejandro, ya, Alejandro. Ya, ya, ya. Ya, ya. En el medio, Gonzalo. Alejandro, chicos, chicos. ¿Pero qué les pasa? ¿Estás sangrando? Llévalo a la enfermería. Llévalo a la enfermería. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Alejandro, ¿tú? Y cuando vi que se venía la bronca entre ellos dos, me metí a separarlos. Alejandro me noqueó. Tiene la mano pesada. Gracias por interceder, Gonzalo. Vuelve a tu clase. Las peleas son suspensión. No hay excusas. Sí, pero nosotros no estábamos peleando. Fue todo un malentendido, ¿verdad, Alejandro? Sí, era de mentira. A ver. Mr. JP, se va repentinamente de la clase. Ustedes salen a los pasillos discutiendo. Se enfrentaron un grupo contigo, otro contigo, hasta que se cayeron a golpes y en eso apareció Gonzalo como un héroe a separarlos y recibió un puñetazo. ¿Es así o me equivoco? Resulta que yo no soy Teresa. Ambos quedan suspendidos. Pero, pero, mis Ana... Dos días... Dos días suspendidos. ¡Ale! ¡Ale! Oye. Ale, no quiero que nos pase lo mismo que con Sebas y... Espero que no nos terminemos peleando por otro novio. Te juro que sonó crack, güey. Me rompió la nariz. Ya, ya. Ah, no, sí. Pegadura, Alejandrita. Ya es toda una mujer. Ay, Dios. ¡Ja, ja, ja, ja!